Sandra Montañez, artista local, afronta una difícil situación de salud que demanda tratamiento especializado. La cantante narra así su padecimiento. Yo estoy viviendo acá en Bucaramanga, ya me tocan las quimias más seguidas, ya me tocan semanales. Hay días en que no me provoca ni levantarme de la cama, hoy ha sido uno de esos días. Sandra manifiesta que padece de cáncer. Ayer fue uno de esos días. Cada vez el cuerpo se desgasta más, se debilita uno y cuando se tiene la energía pues ya es otro cuento. Pero a la medida que va avanzando el tratamiento se va uno debilitando porque es veneno que le insertan a uno para parar ese cáncer que es agresivo. Por lo menos en mi caso. Varias son las voces que se han escuchado reclamando del Estado mayor atención para sus gestores y creadores culturales para hacer más llevadera la situación que como en este caso el artista afronta su lucha en solitario.